Por traídas tus ojos, vayan enterrados No sabes lo pego es la vaina Niña en mi arcos, madre a la villa Niño en mi arcos, madre Dicen que no me quieres, ya me has perdido Dicen que no me quieres, ya me has perdido Voy a ser un calado de baile Por no perdida, madre a la villa Por no perdida, madre Dicen que no me quieres, ya me has perdido Aplausos 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 Aplausos